La madera es una de las cosas más hermosas de la vida, sentir las líneas que tiene, las vetas o el jaspe de la madera, pero que hace la madera de naturaleza. Si le rescatas la esencia del árbol, vas a ver una pieza única y repetible. Cada pieza que trabajo me recuerda un momento de mi vida muy importante. Soy como un árbol aprendiendo poco a poco lo que es la esencia de la vida.